Hoy quiero tomar, todos los matrimoniados, hoy quiero chupar, quiero beber, de felicidad, las bolletas muy bien Hoy brindaré, por eso malos recuerdos, que tantos años me hicieron llorar Canciones del recuerdo, ay cervecita, ayúdame mi agonía, que ella en mi vida se ataba por su amor Por ella llorando tomando, borracho de las cantinas, llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor Por ella llorando tomando, borracho de las cantinas, llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor Por ella llorando, borracho de las cantinas, llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor ¡Arriba la cerveza! Ay, por ella, por el borracho Por ella, por ella, rompí botellas Y por ella, casi me corto la vena Por ella, por ella Saluda Salud 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 Chupa rápido Tartilladitos Andas Con sabor Hoy brindaré Por ella Por ella Por eso malos recuerdos Recuerdos que ya fue Que tantos años me hicieron llorar Ay cervecita, ay luna que me agonía Que ya mi vida se acaba por su amor Por ella yo ando tomando un rato de las cantinas Llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor Por ella yo ando tomando un rato de las cantinas Llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor Llorando por mi tristeza, sufriendo por su amor Si es así, como no voy a llorar Si es así, como no voy a sufrir Al verte toda la vida mujer Al verte toda la vida chiquita ¿Cómo no voy a llorar? Si es así, como no voy a sufrir Al verte toda la vida mujer Sufriendo en brazos de otros teneos Dale, dale, suavecito Baila, baila, suavecito Baila, baila, suavecito Baila, baila, suavecito Baila, baila, suavecito District, al perro Baila, baila, suavecito Baila, capacity, ira,polita, superAD Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nada Nada por delante, nada por atrás, nada por delante, nada por atrás, nada por delante Tú sí sabes lo que tienes, sabes lo que haces, sabes lo que vales Chuba rápido, chuba rápido, chuba rápido, chuba rápido, chuba rápido Chuba rápido, chuba rápido, chuba rápido Ahí, cepilladito Y ahora dice Cómo me mira tu papá, cómo me mira tu mamá, como zorrito tu papá, como maliona tu mamá Cómo me mira tu papá, cómo me mira tu mamá, como zorrito tu papá, como maliona tu mamá Allá, muévete, no se hace así, muévete, no se hace así Muévete, no se hace así, muévete, no se hace así Allá, escucho, si, si, ah Bichos 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 La gente es bichón Guajalapampa, la gente vive en el Guajalapampa Guajalapampa, Guajalapampa, Guajalapampa O sea, pampa de cacho Dos y cuarto Y ya Guajalapampa, Guajalapampa Guajalapampa, Guajalapampa Ya Ya Y en ocho ya bichón Y ya Esos cómples, cómplics, cómplics, lo que yo Cinturaивает Cant Yo, mi hijo, y yo, yo ni dolores, Guajarapapa, la gente de Guajarapapa, yo ni dolores, como chupa, como poma, la gente de Guajarapapa, todo lo hago mal, ahí está, una vez, otra vez, volví a atropensar, y con la misma piedra, del azul, una vez y otra vez, y eso, y las chelas, arriba, la cerveza, arriba, chupa, rapida, el barraza, señoras, y se vale quererte, y se vale amarte, y se vale quererte, y se vale amarte, y yo pensando que tú, llegarías a quererme, y yo pensando que tú, llegarías a amarte, y tú, y tú, y se vale quererte, y se vale enamorarme, y se vale, y entonces, y tú, y tú, y tú, ¡ay, amor, amor! Y las cerdas, arriba Las cervezas, arriba Las cerdas, arriba Super rápido La super Buena Original Eres Javier Ciro No Sabor Di color Te llevaste Te robaste Mi pañuelo Político te llevaste Por manito Y a su lado Mi apellido Ay Desde lejos Te estoy bien Todo lo que vas haciendo No quiero decirte no Porque pienso retirarte Te estoy mirando gringa Con mis ojos Todo lo que estoy viendo Ya estás sin machichua Rápido La divinidad Si no matrimonial Te llevaste Te llevaste Te llevaste Mi cariño Te llevaste Todo Junto a mi Corazocito Y todo Mi sentimiento Mi sentimiento Y ahora Delejos Te estoy mirando Todo lo que vas haciendo Solitito No quiero decirte nada Porque empiezo a retirarme Y eso Por mi chiquita Te lo juro Palabra Te prometo Si no regresas Conmigo Mi corazón Fallecerá Por mi chiquita Te lo juro Palabra Te prometo Si no regresas Conmigo Mi corazón Fallecerá Dejeme Arrame la garacita Arrame la chelita Barriacito Llegó Javier Dolores Vamos a gozar Chuparra Fue Javier Dolores Llegó mi enamorada Por ponerle caso Ahí Y si viene el osito Barri Vámonos Señor Llambrado Allá Javier Dolores Vámonos Señor Ayacucho 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 La familia Te quiero mucho Y la familia Guamá 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 Y hoy La gente Guajrapapa Negro Guajrapapa 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 Si tu marido se volviera Tu buena vida va a ser Vas a bajar un ser partido Si tu cabajo te tuviera Si tu cabajo te tuviera Ya se me va a tragar Chupa rápido Si tu cabajo te viera Ayacucho 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 Así era cuando tenía Báilalo de suerte Siérvete Salía Así era cuando Vas a bajar Así era cuando te conocí Ahí va Así era cuando te conocí Cresco Todos los pelos duros Y ahora Y ahora Arco pelado Chamecito Cochamequini Vamos a decir Muy breve Mucho Los años me van pasando Mi vida se va acabando La flor es que he cultivado Como, 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 como Machin Señorita Cotinera No me pongas ese tristón Yo me encuentro ya perdido Con el corazón herido La familia Choquecawa Cuenta ya nos vamos, gracias Gracias Pichirri ¿Dónde está la familia Choquecawa? Choquecawa, 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 Choquecawa No me toma Señorita, no me pongas en sedición Yo me encuentro ya perdido Con el corazón herido Con el corazón herido La mujer es un camino último El gallo con tanta plomba Ningún provecho en la tierra El hombre por su traba Mantiene dos recuerdos Suavecito El gallo con tanta plomba Ningún provecho en la tierra El hombre por su traba Mantiene ese rey, cuñera ¡Gracias! Arriba los bracitos Arriba los pierditos Arriba los bracitos Gracias Pichor ¡Gracias Pichor! ¡Chupa rápido! ¡Embarrá el choque! ¡Chupa rápido! ¡Embarrá el choque! ¡Chepilladito, Javier! ¡Chepilladito, chepilladito! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Yoni, de dolores! Y ya me voy de aquí Y ya no vamos Por moverte más Y ya me voy de aquí Por moverte más Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar ¿Cómo se sufrir? A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? ¡Gracias Pichor! ¡Gracias Pichor! Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar ¡Gracias Pichor! A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? ¡Gracias Pichor! ¡Gracias Pichor! La gente chica de Guajarapapa ¿Y dónde está la familia Gutiérrez? ¡La familia Gutiérrez! ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez! ¡Gracias Pichor! Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito Cómo lo hace sufrir Eso es tus ojos, eso es tu labio Ha cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufrir Por tu cariño, mira mi Mucho lo hace llorar Eso es tus ojos, eso es tu labio Ha cautivado mi corazón Ahora lloro, ahora sufrir Por tu cariño, mira mi Nos vamos bailando Nos vamos bailando Sabecito, sabecito, sabecito Y la bomba baila, y la bomba, bomba Las charas arriba Las charas arriba Las charas arriba Las charas arriba Sí, sí Hay escucho Hay escucho Eso La gente de Ayacucho Tantos recuadros a la grae Las hominas Vuelta 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 La super buena onda ¿Qué me dice? Vuelta 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 Gracias Ahora si me la he bailado Oígame Perú Que bonitas tapas y caballeros Un gusto grandioso de compartir nuestras canciones Y con nosotros será hasta una nueva próxima oportunidad Muchas gracias 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 Gracias